Ya estamos aquí de regreso para seguir con el reporte desde Antea, literalmente estoy transmitiendo desde el estacionamiento de Antea a un lado del Palacio de Hierro y pues bueno con esta lamentable situación, hace rato en la transmisión que ustedes pueden ver aquí abajito, se les decía que hay tres socavones que se abrieron, número uno, ahí donde cayó el camión, por cierto no hay ninguna persona para que no se preocupen, número dos, un poquito más atrás pero en el sentido opuesto y socavón número tres aquí en la curva, estamos justamente en la calle que va de La Glorieta que viene del pueblo de Jurica hacia Paseo de la República, obviamente, evidentemente está cerrado el paso por el puente deprimido, el puente deprimido de hecho sigue inundado y ahorita no nos dejan pasar de esta zona, los cuerpos de emergencias, policía municipal, protección civil municipal, justamente porque ya se están realizando algunos trabajos para ver cómo se resuelve esta situación, principalmente yo me quiero imaginar que se quiere sacar al camión de ahí. Gabriela Martínez, saludos, saludos. Fabi Giordano, quien autoriza estas vialidades, todas mal hechas, no es posible. Así es, es justamente lo que mencionábamos hace un ratito, que se deberán de dar explicaciones con respecto a quién hizo esta vialidad, a quién se le dio el permiso para hacer esta vialidad y por qué tronó de esta forma, ¿no? Georgina Hernández Romero pregunta que si ya lo vio el gobernador. Yo estoy prácticamente seguro de que sí, ya lo vio. La UNAM Grana, ¿es verdad que ahí también se fue un taxi? No, de momento no se tiene información, de momento no se ha dado a conocer, sin embargo, pues normalmente esa información influye muy rápido, así que yo creo que no, no se puede meterse por ahí. R.A. Martí, el tráfico está de horror en el mirador, lamentable, ya está el reporte del tráfico en el mirador, saludos. Claudia Ledesma, qué fuerte, así es. Manuel Sotelo, son cuatro los socavones, amigo. Así es, uno más para allá, cuatro socavones, perdón. Jorge Fernández, Huitzi, Huitzi. Lorena L.P., lo del taxi fue en la carretera 57, ahí está el atornillo de la 6. Héctor Hugo Mendoza, pero fue porque estaba bajando demasiada agua. Y sí, aquí la pregunta es que si no lo previeron, ¿no? Esa es la situación. Bueno, mientras tanto, les repito el reporte que nos da hasta el momento Protección Civil. Es un lamentable fallecimiento en el Parque Industrial Querétaro. Cientos de viviendas afectadas en Santa María Magdalena. Se desbordó el río Querétaro. También varias viviendas afectadas. No han dado un número, pero son mínimo decenas de viviendas afectadas en Jurica. También se desbordó el canal que pasa por atrás entre Jurica y Jurica Pueblo. Casas inundadas en la zona de Cumbres de Lagos, Juriquilla. También se desbordó el canal que desahoga en la presa Juriquilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!